Recibir una invitación a la gala del Met es muy difícil, debido a que para poder ser admitido a la noche de los Oscar de la moda, tienes que cumplir ciertos estándares de popularidad y pasar a la aprobación de la reconocida editora de moda, Anna Wintour. ¿Qué rostros nuevos han logrado llegar a la prestigiosa gala? Este año, varias estrellas han hecho su debut al haber alcanzado la fama no solo por sus aportes al mundo del cine o la música, sino también por su talento en las redes sociales o hasta en los deportes. Empezando por las jovencitas que no habían podido asistir a las ediciones pasadas debido al límite de edad establecido, que dicta una edad mínima de 18 años. ¿Y qué mejor manera de subir por primera vez las escaleras del Met que siendo elegida como co-anfitriona? Billie Eilish hizo su entrada triunfal como toda una mujer con un look poco común en ella. Dejó a un lado su ropa ancha, oscura y los extravagantes colores de cabello para sorprendernos con este look en color salmón y hombros al descubierto. Toda una obra de arte que nos recordó al estilo de la icónica Marilyn Monroe. La joven modelo Kaya Gerber logró seguir los pasos de su madre, la reconocida Cindy Crawford, y demostró su iniegable belleza con un look inspirado en un antiguo vestido de Hollywood. Natalia Bryan, la hija del recordado basquetbolista, hizo su debut en la gala con un vestido poco común que la propia Anna Wintour había elegido para ella. Y no podía faltar la estrella adolescente del momento, Olivia Rodrigo, quien al cumplir a inicios de año sus 18, logró entrar en la lista de invitados luciendo un traje hecho especialmente para ella que resaltaba su estilizada figura. Las hispanas también recibieron su invitación. Anita, a través de su elección de atuendo, demostró toda su sensualidad característica de sus raíces latinas. Y la rosalía decidió hacer su debut homenajeando a una de las artistas españolas más famosas de la historia, Lola Flores, a través de un diseño en tono rojizo inspirado en los looks de flamenco que llevaba la intérprete. Las redes sociales abrieron la puerta para que las más reconocidas influencers, youtubers y estrellas de TikTok asistieran al prestigioso evento. Emma Chamberlain, la popular celebridad de YouTube, y las reconocidas tiktokers Addison Rae y Dixie D'Amelio, lograron desfilar por las escaleras del Met, pero quien no pudo asistir fue la hermana de Dixie, la también tiktoker Charly D'Amelio, quien todavía no cumple los 18 años. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?